México y el mundo está sufriendo una crisis, la otra pandemia que le llaman una crisis de salud mental, de depresión, de ansiedad, un aumento realmente muy importante de estos padecimientos. Necesitamos tener alternativas para tratar los padecimientos de salud mental. La medicina entógena es una de estas alternativas y hoy se pone sobre la mesa la discusión, la conversación sobre los beneficios y también cuál es la propuesta desde el Senado de regular, de despenalizar los entógenos para poder utilizarlos, para poder hacer investigación para el beneficio de todos los mexicanos. Son, por ejemplo, la silocibina o los hongos con silocibina y estas sustancias que se encuentran en los hongos son muy poderosas. Nuestros pueblos originarios las han usado desde hace miles de años y otras países del mundo están avanzando enormemente en sintetizar la silocibina, inversiones millonarias farmacéuticas para poder tener una alternativa para salud mental. México debería de liderar este tema.